...este campeonato nacional de charro mayor y el gobierno de la ciudad está empeñado en seguir impulsando el turismo deportivo y también conservando nuestra identidad. Por eso nosotros afirmamos que Puebla va por buen rumbo. Estamos anunciando en nuestro municipio ser la sede de este torneo del centenario de la Asociación de Charros de Puebla del 16 al 19 de marzo con más de 400 participantes y 3 mil asistentes. Vendrán personas de Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Hidalgo y por supuesto Puebla. Ya nos comentará Emilio de la importancia de esta tradición y sus orígenes de cómo representa para Puebla un lugar muy especial. Por eso...